el chinche puede ser portador de una enfermedad mortal hay una infección por un tipo de parásitos que causa daños principalmente en el corazón en el esófago y en el colon de forma crónica yo soy el doctor jack y vamos a hablar de la tripanosomiasis americana o enfermedad de chagas la enfermedad de chagas es una enfermedad crónica causada por un parásito este parásito se llama tripanosoma cruzi y es transmitido principalmente por insectos conocidos como chinches o chipos y está asociado con ciertas condiciones socioeconómicas como la pobreza en esta imagen podemos ver a la izquierda dos chinches son chinches adultos un macho y una hembra y a la derecha de la imagen se encuentra un chinche picando a una persona la enfermedad tiene dos fases una aguda y una crónica la fase aguda habitualmente dura semanas o meses y generalmente pasa sin darse cuenta totalmente inadvertida la tres cuarta parte de los infectados no dan síntomas pasan su vida y no dan síntomas ahora el restante presentan una enfermedad crónica que se puede manifestar principalmente con alteraciones cardíacas y digestivas este tripanosoma cruzi es transmitido por los chinches de sucones o chipos al picar los chinches depositan sobre la piel sus heces y en estas está el parásito esta forma es infecciosa pues a través de la picadura del insecto pasan por la piel las mucosas y el parásito puede invadir la sangre y los tejidos de ahí pasan a las células que más frecuentemente afectan que son corazón músculos y sistema nervioso estos parásitos no se encuentran en el medio ambiente por ahí solo necesitan lo que se llaman reservorios que son los armadillos los perros gatos zarigüeyas ratas y otros mamíferos en esta imagen podemos ver a un armadillo o cachicamo y una zarigüeya ambos forma forma forman parte importante del reservorio del parásito como son los síntomas y signos la infección inicial suele ser asintomática los signos en el punto de entrada del parásito normalmente son raros pero puede existir una lesión en la piel una lesión así enrojecida dura que habitualmente se tiene una chan goma hay un aumento de volumen de los párpados del lado de la picadura y puede haber conjuntivitis y aumento del tamaño de los ganglios en esa zona en los casos que se desarrolla la enfermedad acuda en forma clínica los síntomas comienzan tras un periodo de incubación que es variable puede ir de una a dos semanas y consisten en una fiebre que puede durar semanas malestar general un aumento de tamaño de los ganglios esas peloticas que tenemos en el cuello en otras partes bueno esas peloticas se inflaman en todo el cuerpo el hígado y el vaso también están aumentado de tamaño la enfermedad aguda es fatal en uno de diez casos sin embargo en el resto de los pacientes normalmente se regresa sin dar mayor problema después de esta fase aguda las personas infectadas entran en lo que se llama una fase latente que puede durar años décadas o toda la vida aproximadamente un tercio de estos individuos desarrollan unos signos clínicos que es la enfermedad de Chagas en forma crónica esta afección crónica en los órganos provoca cosas por lo menos en el crecimiento en el corazón se va poniendo grande flácido todas las cavidades se van poniendo así como muy delgaditas y esto conlleva insuficiencia cardíaca y muerte en esta imagen podemos apreciar el gran tamaño que puede alcanzar el corazón cuando una persona es afectada por Chagas en forma crónica por su parte la enfermedad gastrointestinal crónica produce un agrandamiento del esófago ese tubo que va de la boca al estómago se va poniendo cada vez más grande y da síntomas como dificultad para deglutir, regurgitación incluso los líquidos digestivos se pueden ir a la vía respiratoria y dar problemas entonces respiratorios el colon también puede aumentar de tamaño se va poniendo cada vez más grande en una forma desmedida y generalmente puede estar acompañado con periodos de estreñimiento en este estudio con contraste se puede apreciar la magnitud del esófago señalado con flechas la inmunosupresión de los pacientes con una infección crónica puede conducir a una reactivación del cuadro agudo entonces sería como una segunda fase aguda la enfermedad de Chagas aguda primaria en los pacientes que tienen problemas de inmunodepresión por ejemplo con sida puede ser muy grave habitualmente fatal la transmisión congénita o sea de la madre cuando está embarazada al bebé aborto feto muerto o un bebé que narca con la enfermedad al nacer congénita el número de parásitos en la sangre es un determinante para cómo va a ser la evolución cómo lo podemos detectar bueno con un examen que se llama frotis que es una extensión en una laminita u otro llamado gota gruesa eso sirve para la fase aguda cuando es la fase crónica la enfermedad no tiene tantos parásitos en la sangre están en otros tejidos entonces el diagnóstico debe apoyarse de otros estudios como el cultivo o una PCR o unos métodos llamados de inmunodiagnóstico en esta imagen podemos apreciar en un frotis de sangre un parásito está señalado con la flecha y esas formaciones alrededor son glóbulos rojos como la prevención y el tratamiento bueno la prevención sería mejorando primero donde está la persona donde vive las paredes el techo fumigar con insecticidas buscar que este insecto no tenga donde vivir ni cómo llegar a las personas los viajeros que les toca ir a sitios donde no están todas las condiciones que llegan y hay viviendas infectadas eso pues tienen que usar un mosquitero sacudir la cama esparcir insecticidas un tiempo antes de irse allá y el tratamiento bueno durante la fase crónica no sirve tratamiento no hace nada porque es un daño que se estaba haciendo a lo largo de los años entonces prevenir evitar dormir donde hayan techo de carata paredes de bahareques esas construcciones rurales y si es así previo a acostarse rociar un insecticida usar repelente de insectos y mosquitero yo soy el doctor Jack tratando de hacer comprensible la enfermedad de llaga si te gusta no olvides suscribirte y manito arriba si te gusta